Pepe Peinado no continuará siendo entrenador del Guadalajara Basket tras tres temporadas en el club. Ha sido comunicado a la propia entidad alcarreña a través de su página web. El club surrella que esta ha sido la mejor temporada de su historia, finalizando en la quinta plaza. Y recuerda que Pepe Peinado también fue coordinador de cantera en su primera temporada y segundo entrenador en la siguiente. El Guadalajara Basket cierra su comunicado agradeciendo el tiempo y la dedicación mostrada por el Jax técnico.